Loctar, camaradas, ¿qué tal? ¿Cómo? Pues nada, yo estoy aquí y que vamos a por la montura del lobo Esta montura pertenece a un grupo de 7 monturas que podemos encontrar por Draenor Exactamente el nombre es Aulador Nocturno de Garn Y se dropea del leite Nock Karosh No hay tanques, ni hay gelas, ni hay sanadores Lo único que tenemos es full DPS Y luego tenemos que utilizar todos la habilidad ciudadela y llamamiento a las armas Para que vengan tropas a ayudarnos Y nada, tira una montura al final que se reparte por codicios, se tiran dados Como os decía, he venido hace un rato Se puede hacer aproximadamente cada 15 minutos que dicen que se resetea Que se resetea antes si no se mata a los adds Es una montura que no se duda el recoger Por lo tanto cuando la tengamos la podemos vender O podemos venderla siempre que queramos El leite va con sus adds Tiene varios perros que la acompañan en el combate Y no hay que hacerles caso Hay que hacer full DPS al lobo No me ha tocado Pues nada, espero que tengáis suerte cuando vengáis por aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!